Guito, ¿por qué Guito? ¿Qué es Guito? De Santiago, como soy Santiago, me dice Santiago, las chicas me dicen Santiago, las chicas. Las chicas, a ver, vamos a hablar de las chicas. ¿Tu mamá? ¿Vos dónde naciste? En la Movediza, y mamá nació en la Movediza, papá no italiano, vino de 5 años. Yo nací en la Movediza. ¿Y tu mamá qué hacía? Nada, en la casa, con 4 hijos. Y quedo yo solo, los 3, desgraciadamente. ¿Más grandes o más chicos? Había uno más grande, después seguía yo, y después seguía otro, y otro más chico que murió hace 2 años. ¿Y tu papá qué se dedicaba? A la Picapedrero, todo. Mirá, Picapedrero, ¿en qué cantera? Mirá, él cuando vino de Italia fueron a vivir al Centinela. Sí. Y después de ahí se dirigieron a Movediza, ahí consiguió mamá, hizo un novia y se casó. Claro. Y ahí nacimos los 4 varones, en la Movediza. ¿Y vos fuiste a la escuela? ¿Qué escuela fuiste? Bueno, yo te voy a contar de la escuela. Yo iba a la escuela número 16 de la Movediza, pero había hasta tercer grado nada más. ¿En serio? Sí, y de los 3 hermanos, el que terminó sexto fui yo, el más inteligente, ¿viste? Claro, porque antes cuando había muchos hermanos, no todos terminaban la escuela. No, eso no, ninguno de los 3. Claro, claro. Bueno, este río. Yo venía de la Movediza, tenía una hora y cuarto, una hora y media para caminar, para llegar a la escuela 11 donde actualmente... ¿Caminando? Caminando, donde la escuela 11 se encuentra hoy, en Machado, entre el 9 de julio y Rodríguez. ¿Y vos te venías desde allá? Caminando, caminando siempre. ¿Solito? Con otro muchacho más que también, que falleció, pobre. El único vivo soy yo. Y él lo tomó con humor. Y bueno, porque en la vida es así. Hito, te doy una copita. Vamos a brindar. Porque vamos a brindar. Bueno, yo quiero brindar para que haya paz en el mundo y haya trabajo para todos. Y se emociona. Sí, me emociona. Y claro. Vamos a brindar por eso. Guito Zampatti, claro. 90 años de vida, has vivido todo. Buenas, malas. Bueno, mira, ya te cuento lo malo. Hubo momentos muy tristes en Picapedrero. Sí, a ver. Yo venía de la escuela, llegaba a casa, almorzaba, me ponía una ropa de fajina e iba a sacar arena. ¿Vos también? Sí, papa, lo que sea. ¿A qué edad? Y a los 13 años, 12. Porque antes se empezaba en el colegio a los 8 años. Sí. Empezaba. Y era para saludar, solventar gastos en la casa, ayudar a los padres. Claro, había que ayudar. Después hubo, cuando yo entré en la cantera a trabajar, con 18 años, se estaba muy bien. Se ganaba muy bien. Se ganaba bien. Muy bien, se ganaba bien. Mirá que salíamos todas las noches, veníamos al centro todas las noches. ¿Y ahí cuántos años estuviste en la cantera? 19. Pero tuve varios trabajos, ¿eh? Ah, a ver. Pero tengo un amigo, el que te nombré recién, ¿lo puedo nombrar? Sí, claro. Horacio Morrone. Ay, un divino, le mandamos un beso. Horacio Morrone siempre dice, cuando me presenta en algún lado, dice, tiene más años de trabajo que de edad. Claro, porque empezás a contar todo lo que hiciste y no te dan los años. Yo te cuento. Sí, contame. En la cantera, en el regimiento. ¿En el regimiento? ¿Qué hacías? Trabajé de mozo en la cantina. Sí. Después trabajé en metalúrgica, trabajé en varios lados, mucho más, mucho más. Y de todos esos trabajos, ¿cuál fue el que más te gustó? Trabajé en casa cuervo, en casa cuervo era una casa de construcción. Ahí trabajé 25 años. ¿Y qué vendías? Todo la ley. Era repartidor de materiales de construcción. Sí. Ahí sí, el trabajo que cuando lo dejé, yo lo vi después. El fuerte mío... ¿Por qué? Porque veías mucha gente. Yo andaba en la calle todo el día, visitaba, viste, las casas a llevar, miraba a la señora, a los chicos, todo, viste. Sí. Era muy... Bueno, y te digo, y después me dediqué exclusivamente a vender rifas en el centro. ¿Rifas de qué? Las rifas de todo lo que salían, viste. ¿De todo lo que salía? Me ponían un coche y vendían las rifas ahí. Bueno, eso... Después los chicos, que uno está acá, el pibe mío, me dijeron, basta papi, basta. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo dos varones. Sí. Que son, a ver, están acá. No, uno no está trabajando, no puede venir porque está trabajando. Y alguien tiene que trabajar. Claro. Claro. Bueno, y este es muy amigo de tu marido. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Muy amigo. Bueno, y tengo dos nietas, una que está ahora acá y la otra está estudiando más de plata. Sí. Y tengo el nieto que está ahí, y un sobrino también que está ahí, que me vinieron a ver. Que te vinieron a comprar. Me querían ir todo el barrio a ver, pero dije, no voy a ver, no va a haber lugar. No, no, me muero, me muero, porque ¿en qué barrio estás ahora? Yo vivo en Pellegrino en el 1700. Sí. Y sos así, de esos que sale temprano. ¿Qué haces ahora? Bueno, yo te cuento. Sí. Yo me levanto... A ver. ...siete y media. Sí, bien, bien. Siete y media. Buen horario. Le ayudo a mi señora, los muebles. ¿Cómo se llama tu señora? Aide Prieto. Aide, que debe estar mirando. Es capaz que lo conocía el hermano, el negro Prieto, que tenía en la casa de radio. Y seguramente. Sí, lo conocía. Bueno, y Aide, que están con Aide hace cuántos años? Y 57 años. Ah, toda una vida. Tuve que aguantarla, ¿eh? Ella dirá lo mismo de vos. Bueno, y ya salgo. ¿La ayudás con las cosas de la casa? Le preparo el mate y todo. Ay, me gusta. Chao, hasta luego. Sí. Y salgo. Y me vengo a Antique, que es mi segunda casa. Sí. Al café. Al café. Al café. Vengo ahí, tomo un té ahí con la señora, todo. ¿Y ahí con quién te encontrás? ¿Quiénes son los amigos? Todos amigos. Tengo miles de amigos. Sí. Amigos. A ver, nombrame los que no faltan, que tienen asistencia perfecta en el café. En el café, ¿qué te puedo decir? Va Valenzuela. Sí. Va otro muchacho que le hicimos piraña. Va los Martínez Bersa. Sí. Con Rosita también. Ajá. Y nos juntamos ahí. Bueno, y de ahí después me voy caminando hasta la casa de Horacio, hasta la oficina. De Horacio Morrón. Sí, pero acá en... Sí. En el centro. No, no, en la calle, como es Rodríguez. Sí. Al lado de Pérez, del 25 de mayo. Sí. Él tiene una oficina ahí, una casa. Y yo tengo la llave por ahí. ¿Vos tenés la llave? Yo tengo la llave de ahí, sí. Y vos sabés que a veces no hay nadie, ahora voy y arriba de la mesa hay un papel. Grito, a las 10 vuelvo. Ah. Sí, eso no es. Amigos de cuánto, ¿desde cuánto tiempo? Mira, amigos en unas cosas y en otras cosas no hay amigos. ¿Por qué? Yo te voy a decir, porque yo canto tango también, no sé si sabés. Sí, claro, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, y yo estaba cantando en el club de Mis Amores, en la club Movediza, una noche que me tocó tango en los bares, me tocó cantar. Y entonces le digo, cuando terminó, a ese querido amigo que se nos fue también, a Ferraghini, se nos fue. Sí, bienito, tan divino. Bueno, le digo en un intervalo, vamos a cantar a Horacio. Claro. No, 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 me dice, ¿te parece que canta? Sí, canta bien. Y cantó bien. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Te gustó? No, para, cuando yo iba a Antique, la gente, ahí viene Guito, Guito, que iba yo contenta, la gente. Claro. Pero empecé a notar después algo raro. ¿Qué pasó? Las facciones de la gente no eran las mismas. Sí. Bueno, le digo, ya acá pasa algo. Por ahí llega Horacio, ahí viene Horacio. ¡Ay, Dios mío! Y me sacó, me sacó el puesto. Te sacó el puesto. Pero lo quiero, lo quiero con locura. Es un hermano para mí. Ahora sí, un hermano. ¡Qué maravilloso! El padre igual. Estas relaciones que... Tengo muchos amigos en Villalaza. Que se van armando. En Villalaza tengo, eso, Guarini, Álvarez, Gessy, todos, que jugábamos al fútbol juntos, ¿viste? ¿Vos jugabas bien al fútbol? Yo jugué un año en Figueroa. ¿Un año? Un año en Figueroa. Sí, que no eras tan bueno entonces, un año solo. Pero pará, déjame hablar, Cecilia. A ver. Llego, me fueron a buscar el padre de Bisoni, de Juan. ¿Lo conocías, Juan? Que tiene la cartera ahí. Sí, sí. Bueno, me fui a buscar. Y Movediza todavía no estaba en la liga, no estaba adherido. Sí. Y entonces, me quedé un año en Figueroa, después fui a Movediza, jugué más o menos diez años. Ah, bueno. Y no pará, y pasé a excursionista. Ah, bien. Y de excursionista pasé... ¿En qué puesto? Arquero era. Arquero. Sí, y después de excursionista pasé a Santa Marina, un año. Sí. Y después terminé en Movediza, como siete, ocho años más. Ah, bueno, entonces eras bueno. No, no eras bueno. ¿No eras bueno? No, no era bueno. Me gustaba. Se ponía simple. Claro, sí. Me encanta, Guito Zampatti. Esto de los años y de la edad, ¿te da esa impunidad que decís la verdad? ¿Te da esa cosa que decís, no miento, digo la verdad de todo? De todo, digo la verdad. De todo. Y me acuerdo todo, una memoria tremenda. Yo mirá, me decía Ferragini, cuando iba, cantaba con él, qué memoria tenés, dices. ¿Te acordás las letras de todos los tangos? Todo, 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 todo. Bueno, de eso vamos a seguir hablando en un ratito nada más. ¿Estás cómodo? Me acuerdo de la chica linda que había también. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya me recibió piropeándome, debo decirlo. Decir lo que me dijiste. Se puede hablar así. Sí, se puede, se puede. Me dijo que era más joven y a mí que me digan eso es lo que... Sí, la verdad que sí, sos joven, sos joven. Y la vida de tu hija también por televisión. Qué lindo, ahora se recibe de periodista. Mirá vos, qué bien, qué alegría. Yo tengo dos hijos que valen oro, oro, valen. Eso, eso, ahora vamos a hablar de eso. Cómo uno en la continuidad de su vida va dando ejemplos y cómo el ejemplo se transmite a los hijos. Sí, es cierto. Y eso te quiebra, te emociona. Sí, 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 me emociona, la verdad. Seguimos en un ratito. Sí, querido. Guito Sampatti, aquí en La Ciudad. Vamos a arrancar leyendo mensajes de la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Dicen, saludos a Guito, gran persona y el mejor cantante de tango, de parte de la familia Morrone. ¿Vos qué decías, viste? Dice sordo eso. Ah, es sordo, dice. Un abrazo tanguero para Guito de Cachequiza. Me la Cache, por favor. ¿Eh? Doctor. ¿Es tu doctor? Sí, no, amigo. Amigo. Guito querido, sos lo más. Soy María Rosa, la que por mucho tiempo te preparaba el almuerzo y en la mesa no podía faltar la radio, pues almorzabas escuchando tango. Beso grande, sos uno de los orgullos del barrio Las Raras. ¿Quién es? Trabajó en casa cuando mi señora trabajaba en Telefónica. Ella trabajaba, venía de casa. Ahora está una chica que tiene un mercado, una chica muy buena, María Rosa. Qué bueno, mirá cuánto amor. Hola, un abrazo, Guito, de los amigos del Café Mariano. Un grande, sin joda. Y que no hable más de Morrone. Se ponen celosos, ¿eh? Se ponen celosos. Hoy tenemos que ir a cenar, ya. Hoy tenés que ir a cenar. Hola, Ceci. Saludo, Guito, San Pati. Admirable su memoria de sus tantos años. Bendiciones de Dios es. Soy Jorgelina, así me conoce. En Antic cantamos y hacelo cantar. Y te voy a tener que hacer cantar. Un pedacito. ¿Cuál es tu tango predilecto? Tengo varios. Pero siempre la última copa que me gusta. Ah, y un pedacito, a ver. Pero fuerte, Paz, si sale al aire, no. Sí, sale al aire, sin pista. Un pedacito como a capela. Eche amigo, nomás eche a mi llene. Hasta el bar de la copa de champán. Que esta noche de farras y alegría. El dolor que hay en mi alma quiero hogar. Es la última farra de mi vida. De mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, si hay doctora de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. ¡Ay, aplaudan, chicos! Tenemos una tribuna de admiradores tremendos. ¿Y cuándo arranca esto del amor por el tango? Bueno, yo lo digo a todo el mundo. Vos viste, cuando uno nace, en la cuna llora. Por ejemplo, a veces lloramos, que somos de tres o cuatro días. No, en vez de llorar, cantaba yo en la cuna. Bueno, y después te digo, en la Movediza había un bar que en ese tiempo se le decía Bodegón. Sí. Bodegón se le decía. Entonces venían los que tiraban la manga. Viste, uno tocaba el bandoneón, el otro cantaba. Y yo tenía diez años. ¿Diez años? Y yo ya cantaba en mi casa y todo. Y toda la gente que vivía... Porque, a ver, ¿tu papá italiano te haría cantar canzonetas italianas? Sí, pero italiano no sé ni nada. Nada, no te importó. Bueno, y entonces me hacían cantar a mí. Sí. Y mirá cómo se equivocó la gente. Decían, yo escuchaba, este chico va a cantar bien cuando se hagan... Se equivocaron. No, no se equivocaron, guito. Bueno. ¿Y? Y después empecé, cuando empecé a salir a ir a los bailes y a todo, todas las orquestas me llamaban a cantar un tango o dos. Sí. Y después me incorporé un año y medio o dos a la orquesta de Octavio Poli y canté ahí. Sí. Sí. Y ahora salimos con Horacio, estuvimos en Tres Arroyos ahora. Ah. Ya fuimos cuatro veces a cantar a Tres Arroyos. Ah, bueno. Sí, fuimos con el Piojito Hernández, pobrecito. Que lo siento como un hermano. Y con Mati, ese gran maestro que es un maestro. Sí, fantástico. No, quizás no le damos, perdón, no le damos el valor que tiene Mati. Impresionante. Porque, ¿sabes qué pasa? Dice, ay, vive al lado de mi casa. Eso es lo que decimos siempre. Pero a veces hay gente tan talentosa. Pero Mati es un maestro de unión para estar en Buenos Aires, ¿no? Para estar en Buenos Aires. Y ahora estoy cantando con él. Se ha formado aquí en las ciudades de hace unos años un grupo de tangueros que son todos amigos. Todos amigos. Y eso es lo que ha hecho que el tango no muera, que siga estando en muchos lugares. El tango por los bares, esta iniciativa, es un éxito en todos lados. Hay que darle gracias al intendente, porque es cierto. Y ese hombre incansable que es Miguel Rowe, que lo que hace ese hombre... Maravilloso. Y el otro día fui a tango por los bares de la canal y colocó una carpa opción. ¿Vos sabés lo que trabajó ese hombre? Y tiene otro amigo al lado también. Son impresionantes los que trabajan. Una barbaridad son los dos. Qué maravilloso. Y tú... A ver, ¿cuál es tu intérprete favorito? Bueno, mirá, yo era muy hincha de Juan D'Arienzo. Soy, soy de Juan D'Arienzo. De los dos cantores de Alberto Echagüe. Y a mí me decían Echagüe, porque yo cantaba los tangos de él. Y después dejé, y ahora me incliné por otros tangos. Los tangos de la Guardia Vieja también. Porque los tangos nuevos no me gustan, ¿eh? ¿No te gustan? No me gustan, no. ¿Vos te gusta el tango de sufrir? Claro, sí, el tango de... Pero es cierto, es cierto. Yo canto el tango, viste, contra la mujer, contra el hombre, contra cualquiera. Sí, que le pone el sentimiento. Eso, el sentimiento, sí. Claro. A ver, otro pedacito de otro. Que cantás tan lindo, Guito. A ver. Trasnochando. Trasnochando tiran de atrás. Trasnochando, como todo calavera, que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo. Casi fuimos enemigos, por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos, milongueros jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche derrochaba, entre copa, baile y farra, esta vida que hoy se va. Trasnochando conocí, la mujer que vos sabés, no quisiera repetir, lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé, esa foto que hay ahí. Y que yo no quiero ver, vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompes. Para mí, para mí, lo mismo da, vos hacés lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ella fue. Ay, qué lindo, aplaudan, aplaudan chicos, no paran de llegar mensajes, qué grande, gracias y abrazo, pero no pone el nombre. Dice, abrazo a mi querido amigo Guito, sabés bien que te quiero con todo mi corazón, Susana Romeo. Ah, Susana, canta muy bien, muy bien. Hola Guito, estás re guapo, cantame, la abandoné, y no sabía, desde Villa Laza te queremos. Para que te sigo leyendo, qué invitado de hoy, felicitaciones, qué tango excelente, San Pati, soy Ana. A ver, felicitaciones chicos por llevar un grande Guito San Pati, donde canta no me lo pierdo, dice Juan. Bueno, y siguen llegando mensajes, ¿cómo te quieren? ¿Quieren? Y mandan mujeres, ¿por qué será? Ah, yo te voy a decir algo, para las mujeres, y me lo imagino, futbolista y cantante es una mezcla muy seductora. Sí, es cierto. ¿Eh? No, pero no. Vos fiel a tu mujer, pero te digo... Yo soy casado, querida. Claro, ya lo sé, pero esta cosa de que produce una admiración, hasta tu propia mujer... No, yo te digo... Digo, ¿la enamoraste así? La gente, sí, la gente conmigo es extraordinaria, extraordinaria. Te juro que donde vaya, no es porque cante bien o cante mal, pero... Todo amigo, todo amigo. Bueno, eso se gana. Se gana, sí. Eso se gana, porque conocemos muchos cantantes que cantan bárbaro, pero no son gente querida. O sea, que cantar no, no te da... Sí, esta es de Villa Lassa, la que pide... Sí. No se dice. Ahí está. A ver, espera, 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 que siguen llegando muchos aplausos y aplausos. Manda alguien que no pone el nombre. Dice, un divino, Guito, no lo conozco, pero igual lo admiro. Saludos desde Villa Italia. Mirá, gente que no te conoce. Capaz que son jóvenes que no te conocen, no te han escuchado nunca cantar. Capaz que voy a recibir de España también algún llamado. Ay, vos decís, porque fuiste a España. No, yo te digo, yo le agradezco a toda la gente porque no sé si la merezco, no sé. Y hoy, a ver, Guito, que vos decís tu edad, habiendo cumplido 90 años y habiendo vivido una vida de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Siempre estuve de trabajo de fuerza. De fuerza. Siempre, sí, gracias a Dios. Y el de arriba me iluminó bien porque hasta ahora me dejó, no sé hasta cuándo. Y eso, cuando mirás, viste que uno cuando cumple años mira un poquito para atrás. Sí. ¿Y qué valoras? Sí, valoro lo que pasa a otra gente a veces. Porque hubo un momento, viste, pienso, para atrás porque había ese momento difícil que nos prestábamos quizás hasta comida uno al otro. Porque es cierto. ¿Hasaste esos momentos? Sí. En mi casa, gracias a Dios, no, porque papá era muy trabajador, muy trabajador. Lo heredaste. La comida, por empezar, quizás no faltó, pero dinero, a veces salíamos la barra y decían, mira, yo salgo pero yo no tengo. Bueno, venía igual, yo tengo. Y nos ayudaban uno al otro. Claro. Viste, y te digo, veníamos a pie, a mí me pasó un caso que me agarraron, yo voy a cantar los viernes en Antique, esta noche voy, bueno, salgo una noche y la señora me paga el remí y todo, pero a mí no precisa que me lo pague porque me lleva la gente, la gente me quiere llevar. Esos me van a buscar a las diez de la noche de mi casa. Y salí caminando con otro amigo que falleció que cantaba Romero, también pobre muchacho. Iba caminando solo para mi casa a las tres de la mañana y venían dos, dos pibes. Sí. Cuando llegan al lado mío, una trompada, me pegan acá, me voltean, me sacan el reloj, la plata que tenía en el bolsillo. Bueno, y yo de la movediza venían, que tenía una hora y pico de viaje, a los bailes acá, al centro, o a la confitería, o lo que sea, veníamos y... Y no pasaban. Nunca. En la casa, yo te lo digo, dormían con la ventana abierta y la puerta abierta. Y sí, y sí. Eso ha cambiado para mal. Sí, yo mal no la pasamos, de comer no faltó nunca en este país porque... Pero le das mucho valor a los vínculos, a la amistad. Y bueno, no paran de llegar mensajes, Guito. Dice, Guito, saludos, Abel y Mirta Kela y Nato, te queremos. Nato, de Villalazas. Nato debe ser. Hola, saludos de Roberto Giovannini, que está atento mirando la entrevista. ¿Quién es Giovannini? Hermano de Nato, de Villalazas, en todo. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y ahí la tiene a ella, la querida Aide. Bueno, mirá, qué lindo, qué lindo para mí. Yo soy un poquito sensible. Te emocionás, sí, veo que te emocionás. Con Aide han construido esta linda familia. Y hoy, ¿cómo ves a tus hijos, a tus nietos? Bueno, los veo muy bien porque están trabajando. Los hijos tienen trabajo, hoy lo principal, porque vos sabés bien, si no tenés trabajo, hoy con qué, bueno, están muy bien los dos casados, dos novelas hermosas, muy buenas. Los hijos, no tengo palabras para decirlo. Mi señora también buenísima. Y los nietos, que me falta una, que están, pero una, los quiero con los... Vivo pensando en eso. Sí. Y a veces hasta temorizado estás de que le pueda pasar, porque es cierto. Y los nietos te dicen, abuelo, qué lindo que cantás. No, pará. A ver, vamos a decir la verdad. Tiemblan los nietos que están acá. Ahí está Martina. Sí. Digo, ¿cómo cantar abuelo? Nada mal. Pero ella grabó con Ferragini, ella. No me digas que canta, heredó tu, heredó el... No, cantó un tango. ¿Te acordás de Martina? ¿Sí? Que cantó. Pero después dejó, viste. Bueno, pero uno nunca sabe, es muy chica, todavía puede llegar a retomar. Pero te digo... ¿Es la única que siguió así la beta de cantante? Fue una vez en el cumpleaños mío, de 80 años, que me hicieron, y Ferragini la hizo cantar. Y cantó... Y bueno, ahora para los 100. El tango, tiempo viejo, cantó el tango. ¿Y tus hijos? ¿No cantan? No, no cantan. No. No cantan yo. Este, a veces canta un poco, pero... Y no, para llegar a lo que se llegó el padre, le precisa mucho. Le precisa mucho. Y vos, ¿quién te daba así toda intuición de escuchar, como nos decía, quien te preparaba el almuerzo, que estabas todo el día con la radio escuchando, imitabas... ¿Sabés cuánto estuve radio yo? Sí. ¿Cuándo? A los 20 años. A los 20, ya les decía, se me iba a estar, llego a casa y iban a comprar una radio. Porque había momentos muy difíciles. Claro. Había momentos difíciles. Y cuando ahora dicen si la estamos pasando mal, vos querés decir, yo la pasé peor. Mira, hoy, si yo pienso, a veces, hoy estamos bien a lo que me parece. Hay una palabra que no la quiero decir al aire, pero... Somos millonarios. Claro. Porque no te falta de comer, no te falta una pilcha, no te falta nada. Está bien, son momentos que quizás... Que hay que apechugarla. Hay que apechugarla. Y siempre fue igual, ¿eh? Si vos no trabajás, nadie te da de comer, ¿eh? Claro. ¿Qué vas? Qué lindo. Bueno, ¿y qué? No sé, supongo que vos te levantarás a la mañana e irás con el día a día pensando, bueno, ¿hoy qué voy a hacer? Yo voy por la calle. Sí, a ver. Cantando. Ay, me encanta. ¿Vos sos de la época? Porque, a ver, mi papá era muy de silbar los tangos. Yo me despertaba y era tangos todo el día en mi casa. ¿Tu papá trabajaba en la piedra? No, mi papá trabajaba sonidista era. Entonces, por eso... No, no, tu papá le... Ponía sonido. Cabalín, pará. No, no, ese es mi marido. Pues ya sé si... A mi suegro. Trabajaba en la piedra. Sí, sí, trabajaba en la piedra. Claro, por eso te digo. Me acuerdo, me acuerdo, lo conocía yo. Si yo lo conocía. Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, yo vengo por la calle... Era muy de silbar, se silbaba antes. Bueno, eso es que habré de silbar. El otro día yo estaba en el banco en la cola. Sí. Y yo estaba, me dice una señora, señor, dice, debe ser el único hombre que silba en este pueblo. Ay, yo cuando veo a alguien que silba, se me viene la imagen de mi papá. Ah, porque antes se usaba silbar, los tangos, los dedos. Sí, todo, todo, todo. Y yo iba como escuchando a ver cuál será y trataba de adivinar qué era lo que estaba silbando. Bueno, yo vengo por la calle y vengo cantando. Y muchos me dicen, Guito, te vi ayer, habla solo, me dicen en la calle. Ay, vos sabés que a mí me encanta ir cantando. Yo también voy. Y los otros días estaba en el mercado haciendo las compras y iba cantando. Pero sí, creo que... Y una mujer se dio vuelta y me dijo, siempre estás cantando. Sí, pero aténme una cosa, Cecilia. La música te da alegría. Te da alegría, te da alegría. A mí, por ejemplo. Yo te digo, la vez que no pueda más cantar, creo que para mí sería... ¿Y alguna vez tuviste algún problema vocal? Nunca, nunca, nunca. No, o sea que utilizaste bien tus cuerdas vocales. Sí, nunca tuve dolor de garganta, nada, nada. Porque viste que en los cantantes, si colocan mal la voz, utilizan mal la voz... No, yo, gracias a Dios, sobre... ¿Nunca? Nunca. Nunca. ¿Y estudiaste algo de música? Nada, nada. Nada, todo intuición. En el tiempo que era crítico, yo tenía una guitarra en mi casa. Pará, y no tenía plata para comprar las cuerdas. Ay, no, no. ¿Y era una guitarra así? Y le puse una alambre fina. Sí, alambre. Alambre fina para hacer ruido. Sí. No, no, música nunca. Papá sí, papá tocaba la acordeona, piano y así. Ah, es que venía una beta. Mi tío también tocaba la acordeona, muy bien, muy bien. Sí. Sí, pero después no, yo... Pero vos te fuiste para el lado del tango. El tango. Tu pasión es el tango. ¿Y hay algún otro género que a vos te guste que vos decís? Folclore me gusta. Porque yo cuando iba a la escuela número 11, que tenía 12 años, en la fiesta patria me hacían cantar una señora de cese de apellido era, que el hijo de ella murió hace poco tiempo. Una señora tocaba el piano muy bien, directora era. Sí. Y me hacía cantar folclore. Yo cantaba folclore. ¿Y te gustaba? Sí. ¿Qué? ¿Zambas, chacareras? Sí, sí. Cantaba dos zambas, chacareras, cantaba una canción, El Caminito del Indio, eso, viste. Ah, ¿alguna zamba cuál? El samba. La de mi esperanza era. Samba. Sí, de esa. Mi esperanza. Pero Caminito del Indio y... ¿Cuál era el Caminito del Indio? Ese, ese es Caminito del Indio, sendero con la sembrada de piedra... Es hermoso. Ay, no, no lo conozco. Sí. Ahora me voy... Se lo pido, ¿sabes a quién siempre? ¿A quién? A Alberto Massio. A Alberto Massio. Se lo pido a veces, digo, pasámelos, les digo. Qué lindo, qué lindo. O otra canción de folclore, Morocha Triste, también, que es bonito, también. Se lo pido siempre a Alberto, un buen muchacho también. Guito, para los que están mirando, Guito Sampati, una gran persona, tanguero él, pasó por todos los trabajos. Los que te quieran escuchar, estás en Antic. Esta noche estoy en Antic, sí. Sí, ¿todos los viernes? Viernes o el sábado, según. Según. Por ahí, por ahí viene el viernes, por ahí viene el sábado. Y preparar las galas especiales. Sí, yo voy de traje siempre. Ah, ¿ves? Ahí me gusta. Porque el cantante tiene que estar... A ver si opinás lo mismo que yo. Sí, tiene que estar presente. Tiene que estar impecable. Yo voy, por ejemplo, esta noche. Sí. Bueno, yo ya voy ahora, me preparo la ropa que tengo que sacar a la noche. Zapatos lustrados. Ah, sí, zapatos los lustros todos los días. Bien. Ferragini me decía, el que canta tango o que toca también, como yo, hay que venir detrás. Exacto. Me decía así. Yo pienso lo mismo, porque el público que te está mirando, te mira, te mira todo el tiempo. Y mira tu acta y tus movimientos. A mí me dice todo en Antic. Qué elegante. Sí, pero aparte me dice, ¿por qué venís así? Porque me gusta, le digo. Claro. Gracias a Dios tengo la ropa para ponerme y me gusta. Obviamente. Gito, vamos a terminar esta linda charla. Han quedado muchos temas porque debes tener una historia realmente inmensa. Viajes. Sí. ¿Viajaste mucho? No, no. Poco, pero por canto sí. Ahora te vas con morrones. A Buenos Aires sí, iba muchas veces a ver tango. Los sábados agarraban el 4 o 5 amigos de Villalazes y nos íbamos a Buenos Aires. A ver tango. Claro. Y nos íbamos los sábados, los viernes veníamos el 1 de la mañana. ¿Te ha quedado pendiente algo en la vida? No, gracias. No creo, este, pienso que no. Has hecho todo. Y has dejado un buen legado. Sí, la verdad, sobre eso y mi familia también, papá, mamá, también gente buenísima. Qué bueno. Y estar también con 90 años, porque estás bárbaro, estás lúcido, bien de cuerpo. Bueno, el otro día le dije a un médico. Sí, a ver, ¿y qué te dice el médico? Dice el médico, Santiago, ¿cómo estás así a los 90 años? Sí. ¿Por qué estás así? A ver. Porque no fui nunca al médico, le digo. Creo que la música también y la amistad. Hay una cosa, yo estoy en casa y capaz que me duele la cabeza, ¿viste? Sí. Voy a cantar anoche y no siento nada. No te duele nada. Es increíble. Es increíble. Es lo que pasa, ¿eh? Eso es increíble, es verdad. Lo que pasa, Cecilia, es así. Es verdad. Si uno puede estar cansado, pero va a hacer su show y ahí se pasa todo. Guito, brindamos por vos, por esta hermosa vida que estás teniendo con tus hijos, con tus nietos, con tu mujer, tantos años juntos. Eso es impagable. Y eso es maravilloso, que estén juntos. Sí, también quiero agradecer a la audiencia que un beso para todos. Muchos mensajes, mucho. Un beso para todos. Sí. Y a ustedes no tengo palabras para agradecerle. ¿Qué les puedo decir? Pero nosotros te tendríamos que haber invitado mucho antes, pero estábamos esperando que cumpliera los 90. Queríamos traer... Bueno, para los 100 me iba a venir. No, antes, ¿en 95? A los 100. ¿Ya a los 100? Sí, a los 100 me iba a venir. Ay, cantando. Cantando, sí. Y así elegante como estás ahora con los zapatos impecables, no saben cómo está. Le digo para la gente de la radio, está impecable. Y bueno, como su propia vida también. ¿Qué va a ser? ¿Te emocionás? Sí, estoy emocionado, sí, porque no es para menos. Si tuviera 30 años, quizás no, pero 90 años no es un día. Claro que sí. No es un día. Toda una vida luchando y levantándose con alegría. Esto es un ejemplo por ahí, vos no vas a querer decirlo, pero mucha gente que por ahí está triste. Y hay que salir adelante. Yo le embromo a mi señora a veces cuando llego a las 4 de la mañana o a las 3. Pero como venís hasta ahora, le digo, ¿sabés por qué? El error fue tuyo, porque te casaste con un artista. Con un artista. Brindamos por este gran artista, artista de su propia vida. Guito Sampatti, invitado a La Picada.